El gobierno municipal de Tuztepec celebró que se haya realizado con éxito el concierto de los noventas Pop Tour en el Zócalo Tuztepecano. Desafortunadamente hubo mucha crítica debido a la mala producción del audio, que lamentablemente no permitió al público vaya a celebrar de manera plena aquellos éxitos que en su momento marcaron toda una época, en este caso los noventas, mucha gente quedó decepcionada, incluso porque también indicaron que hubo playback, que los artistas contratados con un millonario recurso del pueblo, pues no lograron hacer, no cantaron en vivo, hubo momentos en que de plano el audio ni siquiera aparecía, no se escuchaba, y aunado a esto, bueno, la tormenta eléctrica hizo que mucha gente se fuera, que este evento se concluyera antes, mucho antes de lo pactado con el gobierno. Lamentablemente las condiciones climáticas hicieron que una gran cantidad de gente se fuera de este lugar, haciendo de esta presentación, pues, un evento fallido. Bueno, ahí tenemos las imágenes que se han publicado a través de redes sociales, y la tormenta, los rayos, que de manera constante caían en esta geografía, esto orientó principalmente a toda la gente, a toda la población, que había llegado a este lugar para presenciar a grupos que en algún momento de sus vidas, pues, marcaron ritmo musical, desafortunadamente, les digo, el audio fue pésimo, los artistas utilizaron playback, y bueno, mejor hubieran puesto una radio y unas bocinas, quizá, mejor, para que la gente hubiera disfrutado de manera plena de aquellas canciones. Lamentablemente, bueno, el gobierno municipal, a través de sus redes sociales, publicó algunas fotografías, donde se colocan ángulos, donde se ve una gran cantidad de personas, personas, ahí, colmando la plaza del Zócalo Tustepecano, indicando que fue todo un éxito, aunque lamentablemente la tormenta haya evitado que esta, que este concierto se celebrara, y que bueno, al final de cuentas, no se aprovecharon estos más de tres millones de pesos, que es lo que refieren algunos conocedores del tema, le costó a Irineo Molina la presentación de esos grupos musicales, más de tres millones de pesos, imagina usted, esta gran cantidad de recursos, que al final de cuentas, terminó de esta manera, con mucha gente retirándose de este sitio, debido a la tormenta que cayó, tres millones de pesos, que pudieron haber sido mejor invertidos, en las calles y caminos, carreteras, que hoy lucen prácticamente destrozadas, y que aquí en el pillero periodismo y debate, hemos dado a conocer, de esta situación que pone en jaque a la población tustepecana, y es que, si usted conoce Tustepec, bueno, seguramente ya habrá caído en alguno de esos baches, alguna de esas alcantarillas que están todavía sin rehabilitarse.